En las entradas y salidas del municipio de Calakmul, implementaron operativos rutinarios en la cabecera, así como también han instalado retenes de revisión en puntos estratégicos, esto para mantener la calma y seguridad luego de los comicios del pasado 7 de junio. Sin distinción alguna, a todo ciudadano que altere el orden, se les aplicará todo el peso de la ley, sea quien sea. Hasta el momento hay total calma en Calakmul, no hay disturbios, pero la vigilancia y filtros de seguridad estarán instalados por tiempo indefinido. Tras el reporte de los primeros manchones de langostas en el municipio de Selchacán, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal emitió una alerta a toda la comunidad campesina para reportar el brote de los acrídidos en etapa saltona, el cual es más difícil de combatir. Personal del CESAVECAM inició el combate de esta primera etapa de langostas ubicadas a escasos metros de la ex hacienda San Rafael. El combate de los acrídidos se hizo en el terreno de los campesinos Santiago Pat Uc y Porfirio Balán Uc, quienes hicieron el reporte. Exhortaron a los campesinos a coadyuvar en la prevención de daños al campo durante esta temporada de siembra. En Escárcega, una fuerte movilización se generó la tarde de este martes, luego de que personas, hasta el momento desconocidas, realizaran detonaciones con un arma de fuego en una parcela que se encuentra cerca del filtro de revisión que se ubica a la salida de la ciudad, en frente de las instalaciones del onceavo regimiento de caballería motorizada. Se reportó que unas personas realizaron tres disparos con arma de fuego en un predio que se ubica muy cerca del filtro policíaco. Luego de esto, dos grupos de militares se internaron en el monte para dar con estos sujetos, pero no lograron dar con ellos. Por no respetar el paso de preferencia en Escárcega, el conductor de una camioneta ocasionó un accidente de tránsito al impactar a una motocicleta donde no se reportaron heridos, solo pérdidas materiales. Esto, al llegar a la altura de la calle 31 de la Colonia Centro, el conductor de la camioneta no se dio el paso de preferencia y colisionó la motocicleta que tripulaba Marco Antonio Romero Gómez. Con información de Avelino Tzul, Erick Amal y Diego Castillo, Telemar Noticias.